El siguiente programa no contiene escenas de exceso ni violencia Para los menores se recomienda la compañía de padres o un adulto responsable Hemos llegado rápidamente de nuevo al fin de semana Que además tiene también de nuevo Puente Festivo Aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira En esta emisión les estaremos contando a ustedes los hechos más destacados De nuestra ciudad, el Valle y Colombia Gracias por estar con nosotros Es momento de comenzar así que pónganse cómodos Porque vamos a dar inicio a nuestro primer segmento informativo Muchas gracias La captura de dos peligrosos delincuentes en Palmira Además de la activación de una plataforma virtual Para que ustedes pongan al conocimiento de las autoridades diferentes hechos Que atenten contra la tranquilidad de su comunidad Son dos de las noticias destacadas en el panorama de seguridad y convivencia de Palmira En Palmira fueron capturados dos peligrosos delincuentes Quienes en su momento habrían pertenecido al grupo delincuencial de los 300 Temida organización criminal aún recordada por su amplio prontuario delictivo La primera de estas capturas fue a alias Fabián Delincuente que ostenta un amplio accionar criminal de casi una década En la que ha estado vinculado con los delitos de homicidio y porte ilegal de armas Alias Fabián, quien hoy se encuentra en manos de la autoridad competente para su judicialización Tenía en su contra una orden de captura por los delitos de homicidio agravado Y porte ilegal de armas de fuego y municiones Asimismo operativos realizados por las autoridades policiales en Palmira Permitieron la captura de otro de los principales cabecillas de la desarticulada banda Los 300. Gracias al desarrollo de diligencias de patrullaje por parte de efectivos del Ejército Nacional, se logró la captura en flagrancia por porte de armas de fuego de alias Douglas De acuerdo con las investigaciones, alias Douglas sería el tercero en la línea de mando de la desarticulada banda criminal Los 300 que por años atemorizó a la comunidad palmirana Hecha la captura de alias Douglas, un juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a este peligroso delincuente La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Palmira está dando a conocer a la ciudadanía palmirana una alternativa virtual diseñada para que la comunidad pueda dar a conocer a las autoridades hechos que atenten contra su seguridad y la sana convivencia Tal y como lo ven en pantalla, a través de la página web de la Administración Municipal, ingresando a www.palmira.gov.co, se podrá acceder a una plataforma diseñada para dar a conocer situaciones que afecten la sana convivencia Una de las grandes ventajas de esta alternativa virtual es que la ciudadanía contará con absoluta reserva preservando su privacidad. El propósito de esta plataforma es que la comunidad pueda dar a conocer diversas situaciones que afecten sus entornos que permitan un mejor accionar de las autoridades. Es importante destacar que esta plataforma es solo de tipo informativo y no está dispuesta para que la comunidad haga un procedimiento de denuncia, por lo que si usted es víctima de un hecho criminal, deberá acudir a la autoridad competente. Se llevó a cabo en el corregimiento de Calucé la celebración de la Semana Cultural que realizó la institución educativa de Potrerillo con todas sus sedes. Esta semana hemos estado en la doceada versión de la Semana Cultural en nuestra institución educativa. Una semana en la cual tenemos todo el ejercicio de los maestros y los estudiantes en cuanto a la expresión artística. Tenemos danza, tenemos poesía y pues aquí podemos observar todo el trabajo que los niños desarrollan a lo largo del año escolar. Vemos que hay mucha comunidad estudiantil. ¿Cuántos estudiantes participan de escuelas? ¿Y el llamado a la comunidad y el mensaje para que la cultura no se pierda? Bueno, nosotros somos una institución que cuenta con 11 sedes distribuidas en toda la margen de la subcuenca del río Nima. O sea que estamos hablando de las veredas, del corregimiento de Potrerillo, estamos hablando de las esquinas, estamos hablando de los cuchos, de la nevera, de las zapatas que hacen parte de nuestra institución educativa. La invitación es a que todos apoyen esta escuela de arte y cultura que tenemos en nuestra institución educativa para que cada vez los niños adquieran esta identidad cultural. Vemos que ¿cuántos estudiantes participan en este acto cultural? Bueno, nosotros somos una institución que tiene 766 estudiantes de la jornada diurna entre niños y jóvenes desde el grado transición hasta el grado 11. Y también tenemos la jornada flexible para adultos que son aproximadamente 100 días estudiantes a lo largo de todas nuestras sedes. Entonces, todos estamos en esta semana participando en cada uno de los eventos. ¿Esto se hace cada año o cada cuánto año? Claro, este evento de la semana cultural lo realizamos cada año en el marco de nuestra conformación como institución educativa. Entonces, cada año estamos en este ejercicio de expresión cultural y artística con nuestros estudiantes. Esta es la semana cultural, es una semana cultural dedicada pues al deporte, a la recreación, a la cultura y a rescatar toda esa cultura ancestral que está de capa caída. Entonces, nosotros como institución educativa pues somos los encargados de fortalecer todas estas costumbres y volverlas a traer a nuestro terruño. Vemos mucho público, muchos estudiantes, muchos padres de familia. Eso es importante, ¿no? Que se rescate la cultura. Claro, sí. Como tú decías, lo que pasa es que la institución educativa Sagrada Familia tiene sedes centrales, pero son 11 sedes, todas en la parte rural de montaña. Tenemos en la nevera, junto a la florida, tenemos en la guabonita una sede, tenemos en Tenjo, en la María, Potredillo José Vicente Concha, Potredillo Central. También tenemos dos sedes, una en la zapata y la otra en el llanito. Entonces, toda esa comunidad con padres de familia, con estudiantes, con algunos egresados, pues hoy nos están acompañando en este fortalecimiento de la cultura y el deporte. ¿Qué cultura vemos aquí en esta jornada? Hoy estamos haciendo, resaltando la cultura andina, pues porque somos parte de la zona andina y también le hicimos un homenaje a nuestra zona pacífica, porque también el Valle del Cauca tiene parte en el litoral pacífico. El mensaje de toda la comunidad, pues para que toda la Comuna 16 se apropie de estos espacios y la cultura vuelva a renacer acá en nuestra vereda y corregimientos. Bueno, pues una recomendación es que este territorio de ustedes, la institución también es de ustedes, apropiese de estos espacios que con la administración y con la misma institución pues lo estamos sacando adelante para poder hacer un rescate y alejarnos de la sustancia psicoactiva, de tanta problemática psicosocial que hay en el momento. Sí, nosotros venimos año a año, ya llevamos más de 30 años con este evento. Es un encuentro cultural, creemos que la educación, el cambio es cultural. Cada año nos reunimos todas las sedes de la institución educativa y hacemos una muestra cultural de todo el trabajo que se hace en las diferentes sedes, en la Comuna 14, Comuna 16 del municipio de Palmira Valle. Cuéntame, ¿cuántos estudiantes participan, padres de familia, profesores? En este evento participan aproximadamente 800 estudiantes de todas las jornadas de la institución educativa de todas las sedes, padres de familia y comunidad en general. Es un evento multicultural y pluricultural. ¿Ustedes, por medio de la cultura, qué...? ¿Por qué solo reina la muerte? ¿Por qué antes solo reina la muerte? Acerca de la actividad. Cuéntame un poquito más. Nosotros aquí hacemos una muestra cultural de todas las regiones de Colombia, de todos los ritmos, de todos los estilos del folclor colombiano. Ya recorrimos el país y cada día se hace una muestra de una parte de una región del país. Bueno, el mensaje a toda la comunidad, a la alcaldía municipal, a todas las personas que le gustan la cultura para que entre todos se recupere la cultura. Nosotros queremos estos espacios culturales, seguirlos cada año, seguirlos realizando para el cambio que yo le hablaba, es un cambio cultural donde todos podamos participar y todos los veamos incluidos. A buena marcha continúan avanzando los trabajos para la recuperación de los colectores del río Palmira a su paso por la zona nororiental de la ciudad. Obras que permitirán mitirnos, mitigar las inundaciones en este sector del municipio. Esta obra es el resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Infraestructura de Palmira, la empresa Arco Accidente y el Consorcio Aguas de Palmira. Justamente, la gerente de Aguas de Palmira, María Eugenia Muñoz Fernández, explica en detalle la manera en que los colectores del río Palmira vienen siendo intervenidos para optimizar su función de canalizar las aguas del río tutelar de nuestro municipio en la zona norte de la ciudad. En donde estamos recogiendo todas las aguas residuales y conectándolas al colector que va hacia el río Palmira. Aquí lo vamos a conectar en la parte de San Carlos. Estamos pasando por estos dos barrios con una tecnología también nueva y con un equipo humano que está trabajando rápidamente para causar el menor problema. Pues esta obra se debe terminar antes de que cierre el año 2023 y se beneficia a la comunidad porque ya todos, se reciben todas las aguas del alcantarillado a un colector impactando mucho menos el medio ambiente. Tal y como lo ha dado a conocer la gerente de Aguas de Palmira, el impacto de esta obra de mejoramiento en los colectores de aguas lluvias de la zona nororiental del municipio no solo es de índole preventivo para evitar inundaciones en el sector, sino que es de carácter ecológico, por cuanto este optimizado sistema de alcantarillado minimiza la contaminación del río Palmira. Veamos las cifras económicas del día. Conozcamos el comportamiento del clima en el pronóstico del tiempo para las próximas horas y todo este puente festivo aquí en CRC el enlace de las noticias. Y les recordamos a ustedes el pico y placa vigente para este viernes en la ciudad de Cali. Vamos llegando a nuestra primera pausa. Ustedes no se desconecten porque al regresar tendremos en breve más información de su interés en CNC el enlace de las noticias Palmira en este fin de semana. Volvemos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acua Occidente PalmiMoto CDA, tu centro de diagnóstico. Tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. ubicados en la sede 28, carrera 28-35-58 y sede estación, carrera 33-A-3145, Perro Carril. PalmiMoto CDA. Adquiere tu sim card, Legon Móvil. Nuestro nuevo servicio de telefonía móvil está a tu alcance. Solo debes ingresar a www.legontelecomunicaciones.com El Valle del Cauca es el Valle de los Sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico, con 35 ecosistemas y más de 646.000 hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar. Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cumple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669, vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira, carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino, desde 1934, al servicio de los palmiranos. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matrículate y haz parte de la familia o ETH. Agenda tu cita en las líneas de atención. 311-844-9494-313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Educadores por naturaleza. Matrículate ya. Hola amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿ya cuántas semanas tienes? Ya tenemos 20 semanas. Te cuento que yo me acabo de enterar que estoy embarazada. Tengo nervios, pero también estoy feliz. Felicitaciones y no te preocupes y recuerda ir a tus controles que eso es importantísimo porque de la 0 a la 40 cada semana ponemos. El control y el acompañamiento en el embarazo y posparto son importantes. Alienta, abraza, acompaña, conversa, gobernación del Valle del Cauca y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Habla fácil. Navega fácil. Chatea con tus amigos ahora con Legon Móvil. Nuestro servicio de telefonía. Adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En muebles Aarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 2954 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Los palmiranos estamos cerca de tener nuestra terminal. No más espacios en la mitad de la calle para poder estacionar. Necesitábamos un lugar seguro donde esperar el bus y mejorar la movilidad del municipio. Y gracias a la administración del alcalde Oscar Escobar, tenemos los estudios, el lote y hasta un contrato firmado. La terminal sur está en camino. Nosotros poder tener un lugar y encontrar el autobús que necesitemos para el sitio que sea es básico. Bueno, estamos muy felices. Han sido cuatro años de la campaña de trabajo muy duro para llegar a este momento de estudios, de gestiones, de recursos, para que podamos tener por fin una terminal como se merece Palmira. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Estamos de regreso para que le demos inicio a nuestro segundo segmento informativo. Se llevó a cabo en el corregimiento de tablones la estilización de más de 70 animalitos de este importante corregimiento de la zona rural del municipio de Palmira. Bueno, ya llevamos más de un mes realizando jornadas de esterilización en las diferentes comunas del municipio de Palmira. Son jornadas 100% gratuitas a la comunidad, gracias a la administración municipal en cabeza de su Secretaría de Salud. Comentan acerca del proceso. ¿Cuántos perros operan diario? ¿Gatos? ¿Animalitos? Bueno, las jornadas se están realizando aproximadamente de 70 a 80 mascotas por jornada en cada barrio, en cada comuna. Llevamos un promedio ya de mil cirugías, un poquito más de mil cirugías realizadas hasta el momento. Consiste en el caso de las hembritas, pues hacer una ovario-esterectomía, retiramos todo su sistema reproductor, ovarios y útero. Y en el caso de los machos, una orquietomía que es retirar testículos para también quedar el tema de la esterilización. ¿El mensaje de toda la comunidad para que cuida los animalitos, para que los proteja? Pues invitamos a la comunidad que acuda a estos llamados, que sean dueños responsables y hagan esterilizar sus mascotas. Es el único método eficaz que existe para controlar la sobrepoblación de fauna callejera. Entonces, invitarlos a que acudan a estas jornadas de esterilización y hagan esterilizar sus mascotas. Vemos que la comunidad asiste masivamente a estas actividades. Sí, sí, ha sido muy concurrido el tema en cada jornada. En CNS Noticias estamos acompañados hoy por la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Estamos con el mayor portillo, comandante de incorporación del Distrito Aéreo de la Ciudad de Santiago de Cali. Y nos acompaña el técnico Orozco, quien es técnico en incorporación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Mi mayor portillo, bienvenido a CNS Noticias. ¿Y cuál es el motivo de la visita de hoy? Gracias, ¿cómo están? Muy buenos días. Buen día a todos los televidentes de CNS. El motivo de esta visita es básicamente para informar a los jóvenes que estamos haciendo las jornadas de exámenes médicos totalmente gratis para que solucionen su situación militar con su Fuerza Aeroespacial Colombiana. Nosotros ya próximamente, lo que es el 30 de noviembre y 1 de diciembre, vamos a hacer exámenes médicos totalmente gratis en la ciudad de Cali, con el fin de que esos jóvenes que quieran empezar a hacer servicio militar con nosotros, pues qué buena oportunidad, ya que el 15 de diciembre iniciamos como tal el servicio militar. Asimismo, pues quiero recordarles que para poder acceder a esta gran oportunidad deben tener ciertos requisitos, los cuales son una edad entre 18 y 23 años, también no tienen que tener antecedentes disciplinarios y muy importante, no va a haber solucionado su situación militar con ninguna otra entidad. Entonces son los requisitos que estamos exigiendo y pues que hayan presentado sus exámenes médicos en la ciudad de Cali. Técnico Cristian Orozco, ¿qué beneficios van a recibir los jóvenes que prestan el servicio militar en la Fuerza Aeroespacial Colombiana? ¿Reciben algún pago? ¿Tienen alguna prebenda? Si deciden al final de este tiempo de servicio continuar en la institución, ¿pueden hacerlo? ¿En qué modalidades? Francisco, claro que sí. De hecho, los jóvenes que ingresan a la institución y cumplen toda esa fase de exámenes y son admitidos, inicialmente van a tener un tipo de capacitaciones que les va a permitir desempeñarse durante todo este periodo de su servicio militar y esas capacitaciones son propias de la institución, van a ser bomberos aeronáuticos, van a trabajar en toda la parte de la línea de vuelo con los pilotos, los técnicos, los guías caninos, se van a capacitar como operadores de medios electrónicos de seguridad y lo van a realizar dentro de las instalaciones aéreas propendiendo por la seguridad externa a través de nuestros medios electrónicos, también los que van a ser escoltas y los que van a desarrollar seguridad aeroportuaria. Entonces, todo este conjunto va a ser clave para que se puedan desarrollar las operaciones aéreas en la institución. Adicional a esto, los jóvenes van a recibir una bonificación mensual del 50% de un salario mínimo legal vigente. Entonces, esto es muy positivo ya que esto les va a permitir, una, si quieren continuar su carrera militar, pues esto les va a servir como un ahorro para que puedan iniciarlo o si van a iniciar una vida académica en su universidad, pues también les va a servir mucho. También van a recibir un bono pensional de hasta por 75 semanas y los jóvenes que quieran ser parte de la institución como oficiales y suboficiales, pues van a estar exentos de pagar la inscripción y si cumplen todo el proceso y son admitidos, van a tener el 30% de descuento sobre la matrícula académica. Aparte de esto, pues finalizando este servicio militar en lo que nosotros llamamos periodo de adaptación a la vida civil, estos jóvenes van a recibir capacitaciones por intermedio del SENA en técnicos laborales. Además, ¿cuál es la intención de la institución? Es que esos jóvenes salgan capacitados, salgan con un conocimiento que les permita con mayor facilidad buscar un trabajo o si lo prefieren, pues continuar una vida académica con base en estos conocimientos que ya adquieren. Entonces, eso es como el paquete, la gama de beneficios que ofrece la institución para los jóvenes que ingresan a prestar el servicio con nosotros. Mayor Portillo, ¿cuánto tiempo de servicio van a prestarle a la patria a estos jóvenes? Bueno, aquí también hay otro beneficio en este tiempo de servicio. Primero, los jóvenes que son bachilleres van a hacer 12 meses de servicio militar, nada más, y los jóvenes que no son bachilleres porque no la razón o no van a terminar, van a prestar 18 meses. Pero aquí viene ese beneficio que les comentaba y es que estos jóvenes pueden adelantar varios grados de bachillerato o inclusive terminar su bachillerato durante el servicio militar. Entonces, es una gran oportunidad que esos jóvenes que ingresan y pronto quedaron en décimo, quedaron pendientes para iniciar 11, pues de una vez presten servicio militar durante los 18 meses, la unidad que van a quedar, que realmente seguramente van a quedar en la ciudad de Cali, van a prestar ese servicio, ese bachillerato, van a valer ese bachillerato y van a graduarse como bachilleros y de una vez van a solucionar su asociación militar. Bueno, Mayor Portillo y Técnico Orozco, ¿ustedes, esa invitación que le hacen a los jóvenes es hasta cuándo? Que no lo piensen mucho, pero ¿hasta cuándo tienen...? Bueno, nosotros realmente tenemos inscripciones constantes, pero en este momento estamos haciendo como esa convocatoria, esa invitación para que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre todos los jóvenes que nos estén viendo en este momento, familiares, los padres de familia, los amigos, todos los jóvenes que nos están viendo y conocen a alguien que no ha solucionado su asociación militar y que se encuentre entre 18 y 23 años, pues que realicen exámenes médicos totalmente gratis en la ciudad de Cali. En la Escuela Militar de Aviación que queda al lado del Parque de la Caña, allí van a hacer esos exámenes, si de medicina, ontología, psicología, y si se hayan admitidos, pues de una vez van a ser citados para el próximo 15 de diciembre a iniciar ese servicio militar. También les recuerdo que deben comunicarse previamente con el fin de que nosotros podamos decirles qué documentación deben de llevar, qué deben de realizar, y pues en realidad lo que deben de llamar es al número 317-640-9340, se lo reitero, el 317-640-9340, igualmente la página de internet www.incorporacion.mil.co Allí pueden inscribirse y podemos nosotros también comunicarnos con ellos y decirles qué documentación deben de llevar, cuándo se deben de presentar y el horario que se deben de presentar. Con esta nueva vocación aeroespacial de la Fuerza y precisamente con la inauguración del Centro de Operaciones Aeroespaciales en la ciudad de Cali, estos jóvenes también pueden optar por otra especialidad aparte de bomberos aeronáuticos, seguridad y defensa, pueden de pronto querer entrar a trabajar con temas aeroespaciales. Pues básicamente para el servicio militar, estas capacitaciones son las que están enmarcadas para que los jóvenes puedan prestar su servicio y obviamente aplicar estos conocimientos. Dado el caso de que el joven se interesa y dice, bueno, me gusta como esta línea, la parte espacial, ya tiene que optar por iniciar ya una carrera, bien sea como oficial y su oficial, para poder entrar a trabajar como en esta rama y pues seguir toda esta línea de la parte espacial que ya la estamos iniciando. Perfecto. Pues ya saben, jóvenes vallecaucanos, jóvenes del suroccidente colombiano, preste su servicio militar a Colombia con altura, préstelo con la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Al regresar a la parte final de esta emisión para este fin de semana, aquí en CNC el enlace de las Noticias Palmira. Regresamos. ¿Quién diría que es tan fácil entregar lo mejor a quienes amamos? ¿Qué es tan sencillo entregar nuestro cariño a quienes nos han cuidado desde siempre? Entregar lo mejor de nosotros para cuidar nuestra salud. Para cuidar la vida. Siempre podremos entregar lo mejor para cuidar lo que más queremos. Entregamos lo mejor en cada gota. Acuoccidente PalmiMoto CDA, tu centro de diagnóstico, tiene para ti el mejor servicio en revisión técnico-mecánica exclusivo para motos en solo 15 minutos. Ya contamos con dos sedes acondicionadas para brindarte el mejor servicio de la ciudad. El Valle del Cauca es el Valle de los sueños. Una región que alberga Páramos y Pacífico con 35 ecosistemas y más de 646 mil hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar. Compromiso ambiental, adaptación y resiliencia. 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente. Acuérdate de Gane Palmira cuando se te olvide el SOAT. Recárgate de minutos para hablar todo el día. Gánele a la suerte y cúmple parte de tus sueños. Recaudo de servicios públicos. Envía y recibe giros al instante. Todo esto en Gane Palmira. Una red de servicios a tu alcance. Funeraria Palomino. Ofrecemos servicios exequiales y develación en nuestras tres salas climatizadas. Contáctenos a nuestras nuevas líneas de atención. 285-9520 y al 317-784-4669 vía celular y WhatsApp. Funeraria Palomino en Palmira. Carrera 28, número 4038. Funeraria Palomino. Desde 1934 al servicio de los palmiranos. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Liderazgo, tradición, excelencia, calidad y compromiso. Estamos en Open House con temporada de matrículas abiertas para preescolar, primaria y bachillerato. Contamos con inglés intensivo, clases de robótica, actividades deportivas, danzas y formación artística. Además, tenemos el orgullo de contar con la mejor banda marcial del suroccidente colombiano y una de las más destacadas a nivel nacional. Matrículate y haz parte de la familia o ETH. Agenda tu cita en las líneas de atención. 311-844-9494-313-616-0808. Colegio Comercial de Palmira o ETH. Educadores por Naturaleza, matrículate ya. El dengue en el valle viene en aumento. Detener al mosquito transmisor es tarea de todos. Busca lugares que pueden ser propicios para la cría de larvas de mosquito. Limpia los depósitos de agua. Espacios abandonados. Floreros y materas que tengas en casa. Tapa baldes o reservas de agua de uso frecuente. Elimina las aguas que encuentres estancadas. Recuerda, busca, limpia, tapa, elimina. Sin criadero no hay dengue. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible y Secretaría Departamental de Salud. La salud es compromiso de todos. Habla fácil. Navega fácil. Chatea con tus amigos ahora con LegonMovil. Nuestro servicio de telefonía. Adquiere tu plan en www.legontelecomunicaciones.com Nuestro hogar merece lo mejor. Diseños modernos, telas exclusivas, elegancia y maestría. En muebles Aarón, lo hacemos para usted. Por ello las salas, comedores, juegos de alcoba y decoración. Son sinónimo de confort, descanso y comodidad. Pregunte por nuestro sistema de separado. Al 313-681-1182. Visita nuestras redes sociales. Nos ubicamos en la carrera 25, número 2954 en Palmira. Muebles Aarón, lo hacemos para usted. Los palmiranos estamos cerca de tener nuestra terminal. No más espacios en la mitad de la calle para poder estacionar. Necesitábamos un lugar seguro donde esperar el bus y mejorar la movilidad del municipio. Y gracias a la administración del alcalde Oscar Escobar, tenemos los estudios, el lote y hasta un contrato firmado. La terminal sur está en camino. Nosotros poder tener un lugar y encontrar el autobús que necesitemos para el sitio que sea es básico. Bueno, estamos muy felices. Han sido cuatro años de la campaña de trabajo muy duro para llegar a este momento de estudios, de gestiones, de recursos, para que podamos tener por fin una terminal como se merece Palmira. El Valle no se detiene. 15 mil emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Y con esto vamos terminando por hoy con la información en esta edición para el fin de semana que además tiene puente festivo aquí en CNC el enlace de las noticias Palmira. Es el momento también de agradecerles a ustedes que nos acompañan a esta hora. Ya sea viéndonos por el canal 22 de Legón Telecomunicaciones o por nuestro segmento en Facebook. Contáctese con nosotros en nuestras redes sociales. Búsquenos y opine con el arroba CNC Palmira en Facebook y en Instagram y visiten también nuestro canal en YouTube. Nosotros continuaremos trabajando. Sigan ustedes aquí en Sintonía. En segundos, al aire, sin tantos cuentos. Nosotros por lo pronto nos encontramos en una próxima oportunidad. Feliz fin de semana y muchas gracias. 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 Gracias.